Se encuentran Maxi, Maxi Bono y se encuentran Tobias Burgos. Hola. Ellos son miembros de la Fundación Neurociencia, son pacientes y además son parte del taller Artistea. El taller Artistea es un taller que nació hace dos años atrás dentro de la Fundación Neurociencia en donde estamos trabajando a favor de la inclusión laboral de las personas con autismo. Perfecto. Habría que explicar al público, especialmente a algún desprevenido qué es el autismo, porque muchas veces se malinterpreta, ¿no? Así es. El autismo es una condición del neurodesarrollo en donde el procesamiento de todos los estímulos sensoriales ocurre de manera distinta, los procesos cognitivos ocurren de manera distinta y es un espectro, es un espectro en donde hay algunos elementos comunes que nos nuclean a todos los autistas y algunos elementos que pueden ser muy variables de persona a persona. Entre ellos podemos hablar de hiposensibilidad o hipersensibilidad, estímulos, problemas en las funciones ejecutivas, en muchos casos ocurren problemas con la socialización, con la comunicación y como es un espectro dentro, es un rango muy amplio en donde cada persona es un mundo que puede tener distintas características, pero estas son las que nos nuclean. Perfecto. Estamos con Tobías Uriel Burgos. Tobías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? O sea, hablando de la condición de la persona autista, decían Pamela, ¿no es cierto? Definía una de las características, pero vos no tenés esa característica, vos sos una persona sociable, enseguida te... No. ¿No? No, porque el problema de la sociedad ya sabe que nunca. Mi problema es que hay cosas y cosas que siento más bien más fuertes, por ejemplo, me pasa un colectivo al lado, es como una sensibilidad muy grande, porque simplemente, de hecho, los muy fuertes me afectan más que a otra persona. Claro. Y también ahí los olores se sienten más, ¿no? Tienen más bien los gustos, digamos. No es simplemente una característica social que todo piensa que es eso, no. Me da más bien algo relacionado al cuerpo humano, autobusto, cómo sentir las cosas, cómo las expresás. Es algo muy complicado de decir en palabras, y es mejor que lo veas, experiencia propia. Claro. Porque el autismo, todos tenemos autismo hasta que no sepamos la verdad. La realidad es que hay gente, como el profe, no voy a decir nada porque ya queda mal, hay gente adulta que tiene autismo y cuando lo sabe es un pesar que se libera grande. Y es la realidad, yo tuve la suerte de saberlo a la temprana de edad. Yo tengo 18, yo esto lo supe a los 16. Viví con esta realidad de mi autismo dos años. Dos años que lo tomé bien, no me cayó mal. Solo sabía que tenía cosas diferentes y nada más. Tobía, ¿cuál es tu actividad dentro de la fundación y en el taller? Dejando de lado el paciente. Bien, como la profe, nuevamente estamos haciendo toda la cenada a la tela. Somos una productora. Somos toda la cenada con pulsera, collares, todo eso, la cenada con la billutería. Y hacemos cosas de tela, materas, bolsas, cartucheras. Y estamos viendo también la puerta del nuevo, que aún hay que ver de ese tema, aún no sabemos cómo va a ser. Bueno, también está con nosotros Máximo Albornoz. Máximo, ¿cómo llegás a la fundación y cuál es tu actividad dentro de esta fundación? Bueno, yo llegué a Neurociencias ya hace más de 10 años, como en el 2013. ¿2013? 2013. Yo siempre fui paciente de Neurociencias. Pasé por varios psicólogos, fonodiólogos y psicomotricistas y así durante varios años. Yo me establecí acá en el grupo Artistea, como uno de los principales colaboradores aquí. ¿Qué es lo que haces vos, concretamente, dentro de la taller? No, lo que hago yo, más o menos, es dibujar. También creamos productos como, creo, productos con ellos, como pulseras. También hicimos estampas, medidas para cortar y coser. Y bueno, hacemos varias manualidades para crear nuestros productos y venderlos. Y poderlos vendernos, ¿cierto? Así es. Claro. Pamela, ¿hace cuánto me dijiste que funciona la fundación? Neurociencias funciona desde el 2011. 2011. Y es una entidad que tiene multidisciplinaria. Sus directoras son Elizabeth Guerrero, que es psicóloga, y Adriana Farfán, que es fonodióloga. Y hay todo un equipo multidisciplinario que acompaña a los chicos desde, sobre todo, durante toda la escolaridad, todo el trayecto de la escolaridad. Esta es una entidad sin fin de lucro y además no recibe suicidio del Estado. De ninguna especie. No, no, no. Se cobran las prestaciones por obra social, como cualquier otro caso de salud. Y bueno, la fundación trabaja en todo este trayecto de infancia y jóvenes. Y bueno, hace un año atrás que empezamos un taller de arte y se hizo muy patente la necesidad de articular un poco la salida de secundario con la vida laboral. Y bueno, particularmente dentro del autismo, las tasas de desocupación o de ocupación precaria son muy altas. Son aproximadamente un 80% de la población autista. De desocupados. De desocupados, sí. Que no consiguen trabajo. Que no consiguen trabajo o no logran sostenerlo porque no tienen las acomodaciones necesarias para poder desarrollarlo conforme las necesidades que tienen. Pero además por las pautas culturales de nuestra sociedad. Sin duda. Es una sociedad muy cerrada, muy estructurada. Sí, sí, sí. Entonces viene una persona que aspira un puesto y si no reúne esas condiciones o ese perfil de la persona normal, entre comillas, no ingresa. Así es. O sea, queda ahí, queda en la puerta. Sí, sí. Un poco por eso estamos acá, un poco por eso tratamos de darnos a conocer. Para hacer visible esto. Exactamente, para hacer visible el autismo, para naturalizarlo, porque es algo que tiene una alta prevalencia dentro de la población y que necesita una inserción como cualquier otra. Pamela, ¿ustedes manejan estadísticas cuántas personas de la población, hay estadísticas de la población autista en Salta o no? Se hablaba al principio de, creo que era uno cada cien, ahora se está hablando de un autista cada treinta y seis personas. Uno cada treinta y seis. Treinta y seis, sí. Las estadísticas van cambiando, van cambiando las formas de diagnóstico, se va avanzando con el diagnóstico porque antes no habían consultas. Claro. Y se va haciendo a medida que más se va tomando conocimiento del espectro autista, más se va diagnosticando y más se va conociendo. ¿Dónde funciona físicamente la fundación, para que la gente sepa? La fundación funciona en Sarmiento 774, entre Entre Ríos y Alsina. ¿En qué horario atienden? Están desde las ocho de la mañana hasta las doce y media del mediodía y a partir de las dos de la tarde hasta las seis. Y ahí pueden ir cualquier persona que tenga alguna duda. Cualquier persona que conozca o haya escuchado algo sobre autismo. Sarmiento 774, el teléfono, el Instagram y el Face. Correcto. ¿Eh? Nos pueden contactar por teléfono, pueden acercarse a la fundación. El taller trabaja los martes, los miércoles y los viernes. Así que con todo gusto, tanto desde la fundación como desde el taller, estamos abiertos a cualquier consulta y a cualquier duda que necesiten evacuar. Chicos, yo le había hecho una propuesta acá, un desafío a Pamela. Le dije que si se animaba a dibujar a los invitados, a un invitado. Bueno, profe, espero que sea buena. Esperemos que ella lo acepte, que esté de acuerdo. Yo no tengo problema. Así que es un poco para dar a conocer a la fundación, que esto sea un trabajo de la fundación de Eurociencia. No sé si usted aprueba o no. No, no, sin problema los dos. Ya no tengo problema. Solo digámonos qué hay que hacer porque si no, no digo, no prometo nada. Bueno, ya está como creativa. Sí, sí, sí. La próxima vengo con lápiz, papel y dibujamos en vivo. No, la verdad que el trabajo que realiza Pamela es extraordinario. No solamente porque ustedes están acá, sino porque, bueno, me ha mostrado un trabajo que realiza. Y esto lo queremos mostrar al nuestro público, al público de este programa o de este canal. Pamela, ¿qué recomiendan ustedes las familias que todavía no saben si su hijo o sus hijos ¿qué síntomas tienen que percibir para llevarlos a una consulta, por ejemplo? Hay varios síntomas. La falta de contacto visual, hay síntomas que se detectan desde muy temprana edad, por ejemplo, caminar en puntas de pie, la ecolalia, que es repetir una misma sílaba repetidas veces, problemas en la sociabilización, hipersensibilidades son muy comunes en los chicos con autismo. Hipersensibilidades, claro. Y la hipersensibilidad auditiva, por ahí una de las que más se asocian, exacto, por eso tantas campañas en contra de la pirotecnia sonora, esas son algunos de los signos que pueden dar una alerta a los padres para asesorarse y tener un diagnóstico para confirmarlo o descartarlo. Pero en cualquier caso, toda terapia a lo que apunta es a mejorar la calidad de vida de los chicos. ¿Y a partir de qué edad, por ejemplo? A partir de los 3, 4 años ya se hacen diagnósticos. ¿Ya se hacen diagnósticos? Sí, sí, sí. Y ahí tiene que ser una alerta, ¿no es cierto? Exactamente. Para el padre. Correcto. Para los padres. Así es. Incluso, bueno, cuando los chicos no hablan, muchas veces se producen casos de autismo en donde la persona no es hablante. Cuando no se desarrolla el habla, también es un síntoma de alerta. Claro, y generalmente los padres o las familias por desconocimiento, por ignorancia, por ahí maltrata al hijo o a los hijos, ¿no es cierto? Por esta actitud, ¿no? Correcto. Incluso ocurre mucho con las personas autistas que en chicos a veces la falta de tolerancia a ciertos estímulos les resultan tan abrumadores que terminan teniendo crisis que se les llaman meltdowns. No son berrinches, no son caprichos. Muchas veces el chico está tan sobreestimulado que, bueno, tiene una crisis nerviosa que necesita ser contenida. Claro. Ahora, acá en la Fundación Neurociencias, ¿cuántos chicos concurren habitualmente? Más de 30 chicos, aproximadamente, sí. Tanto varones como mujeres. Así es. Sí, sí, sí. ¿Hay en esta enfermedad un predominio que es de la mujer o del hombre? Primero, permíteme, no es una enfermedad, es una condición. Perdón, una condición. No, por favor. Es una condición en donde hubo históricamente una mayor prevalencia masculina, pero hay que tener en cuenta que hasta los mismos test están hechos pensados para una población masculina. Entonces, existe un sesgo desde ese mismo punto de partida, que es el diagnóstico, y ahora se ve que el autismo femenino tiene características propias, que no son idénticas a la del autismo masculino. La mujer socializa más que lo que socializa al hombre, entonces muchas veces enmascara mucho de sus síntomas o de sus manifestaciones, y eso hace que pase desapercibida, y que lleguen a la edad adulta con muchos otros diagnósticos, muchas veces psicológicos o psiquiátricos, que no son tales, digamos. Son un desgaste que se va produciendo por no tener las herramientas para poder atender las cosas en su momento y adecuadamente. Bien, Tobías, ¿cómo estás? Normal. ¿Bien? Sí. Tobías, ¿qué le dirías vos a un chico que nos está viendo en este momento, un padre que nos está viendo? ¿Qué le recomendaría? ¿Quiere la respuesta graciosa a la que yo diría? No, lo que vos quieras. Señores, si su hijo dice que está estudiando o no está estudiando, está bailando. Puede ser. Sí, puede ser y es. Pero no, ya sin jodas, no se preocupen, es algo que le puede pasar a todos, no es algo extraño, uno en un millón no, es algo que le puede pasar a uno de cada 35, cada algo. No es una enfermedad, es una condición como cualquiera. Es verdad, me hizo la corrección Pamela. Sí, no es una enfermedad, no es lo mismo, es una condición, una condición que hace que tu cuerpo racione de una manera que para vos no sería normal, digamos sinceros, el autismo es algo, no es normal para muchos, pero es eso, no es nada de malo. ¿En tu casa cómo te tratan? Normal, como cualquier familia. Bien. Por suerte. ¿Vos sos? Yo soy el más menor. ¿El menor? El menor. Yo soy el más mayor en la altura. Por lo tanto, ¿os sos el más mimado dentro de la familia? No, a ver, 50 a 50. La mimada creo que mi familia fue la profe. ¿Te da algunos gustos? Te debe dar. Ellos saben que no soy de pedir. Algunos caprichos, digamos. No, no, ellos me preguntan si quiero algo y digo, no, listo, yo estoy bien. La misma profe me lo sabe. Máximo, en este caso, ¿cómo es la relación con tu familia, con tus padres? ¿No? No, no. Normal. Más, digamos. Sí, aunque yo le diría a que tener a un hijo no es, no es normal. Porque la autista también se constituyó, la autista también se constituyó. Claro. ¿Qué tal? Yo sé que es difícil para ustedes, luchar en la sociedad, como decías, con ciertos perfiles ya establecidos, con ciertos perfiles humanes, ¿no? ¿A ustedes les gusta, digamos, bajar en este contexto, en la imagen del vecino? Bueno, en realidad los números hablan solos, digamos. Realmente es muy difícil para las personas autistas seguir un trabajo estándar con muchos compañeros de trabajo en lugares ruidosos sin tener algunas consideraciones en cuanto a las necesidades especiales que muchos autistas tienen. Que, como te decía antes, cada caso es un mundo porque es un espectro y es muy, muy amplio. Pero sí, las barreras sociales es contra las que uno trata todos los días de... Exactamente. Y creo que a veces ni siquiera es un prejuicio, sino es una falta de conocimiento que, bueno, uno deriva del otro. Y que la mejor manera de vencer esos prejuicios es dar a conocer de qué se trata el autismo, dar a conocer que también somos capaces de hacer muchísimas cosas. Hay personas extraordinarias dentro del espectro, cada uno tiene su capacidad única y, bueno, dando a conocer... No es el que se destina. Correcto. Correcto. De la Fundación Neurociencia, que funciona acá en la Avenida Sarmiento, ¿no es cierto? Entre Ríos y Alsina. Así es. Bueno, Pamela, ¿cuál sería el llamado? Ahí está. Ahí está la Fundación Neurociencias, dirección Sarmiento 774, teléfono 471-219-24, Instagram Neurociencias Alta, Face, Neuro-CN. Bueno, esas son las direcciones, ¿no? Correcto. Para que el público pueda llegarse, pueda consultar, llamar por teléfono o apersonarse. Así es. ¿No? Así es. Un mensaje, Pamela, para el público, para la gente que nos está viendo. ¿Qué es lo que ustedes necesitan de la población? Nosotros estamos trabajando dentro del taller, no solamente con los chicos, sino que también estamos nucleando otros adultos autistas que están trabajando con nosotros en otros emprendimientos y nuestra idea es potenciarnos entre nosotros y lograr una mayor difusión de nuestros trabajos. Hemos participado hace muy poquito en la Feria Potencia, que se hizo en el Centro de Convenciones, estuvimos con anterioridad en una feria que se hizo dentro del Colegio de Psicólogos y bueno, de la sociedad. ¿Y ahora, próximamente? Próximamente, si todo sale bien, estaremos en la Feria de Diseño, que se hace también en el Centro de Convenciones, del Living Room se llama la feria. Y bueno, estamos trabajando para seguir, estamos haciendo el taller, la página online, para hacer la tienda online, para poder vender nuestros productos desde ahí. Así que los invitamos a pasar por nuestras redes sociales, nos encuentran como taller... Ahí estamos pasando, ¿ves? Ahí estamos. Ahí lo vemos a Tobías. Sí, estoy cortando tela, aunque no aparezca. ¿Y es más fácil o qué parece? Ahí está Tobías y Máximo, en otra foto. Mirá que es interesante. Trabajo concreto, ¿ves? De Tobías. ¿Qué están haciendo ahí? Ahí estamos cortando tela. Bien. Estamos haciendo materas, los chicos hicimos el diseño. Primero armamos las estampas, que son todas estampas neurodiversas que hacen alegorías al autismo, a la dislexia, a distintas formas de neurodivergencia. Cortamos la tela, las estampamos, las cosemos, y bueno, ahí estamos con las manos en la tela. Mano en la masa. Así es. Estamos con la mano en la masa. Es fácil, aunque ahí parece que lo hago fácil, la mente es fácil. Ya vamos a empezar a pedir que la gente empiece a demandar trabajos al taller, para que ustedes puedan trabajar todos los días ahí. ¿No es cierto? Total disponibilidad. Sin interés el traje. ¿No es cierto para que me vea? Bien. ¿No es cierto para que me vea? Bueno, estamos conversando acá en la columna NOA con Pamela Fecia, que es abogada, artista y dibujante, que integra la Fundación Eurociencia, con dos chicos autistas, con Tobías Uriel Burgos y Máximo Albornoz. Así es. A los tres, por supuesto, muchas gracias. No, no hay de que ir. 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 Y esto queda abierto, ¿no es cierto? Este espacio para que ustedes cuando quieran, ya le dije a Pamela, que vamos a difundir toda la actividad, todo el calendario de actividades de la Fundación Eurociencia. Así que ya, por supuesto, son bien acogidos acá. Muchísimas gracias. Tú lo viste el día, porque si no, ahí ya no pasa nada. Sí, por supuesto. Ahí lo podemos incorporar a Tobías para que él participe también del programa. Todo el día o el día. Él es siempre dispuesto a participar. Él ya lo sabe. Todos los días dispuesto. Sí, 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 sí. Muy bien, a los dos, a Máximo también. Muchísimas gracias, Máximo, por haber estado acá con nosotros. No, no hay de que. Esperemos que no sea la última vez que estés acá. No lo sabrá. No lo sabrá. ¿Vas a volver? Sí. Volveremos todos. Volveremos. No, volveremos y seremos millones. Sí, así es. Bien, así estuvieron entonces con nosotros Tobías Uriel Burgos, Máximo Albornoz y Pamela Afexia, nuevamente abogada artista y dibujante. Pamela, entonces, ¿podemos empezar el próximo lunes con este desafío? Pero con todo gusto. Ah, perfecto. Yo tengo la lápiz y usted lo trae, porque no es que no a alguien lo olvidamos. Ya tenemos el compromiso, entonces, asumido con Pamela. Pamela, muchas gracias por haber estado. Gracias a vos por el espacio. Muy bien, muy bien. ¿Cómodo? Bastante. Muy bien, bien. Relajado. Sí. No tengo quejas, siendo sincero, sin quejas. Siempre hay que ir con la positividad. Sin ser sincero o sin quejas. Siempre hay que ir con la positividad. ¿Tiene derecho a quejarse? No, no, lo sé, perfecto, pero igual, siendo sincero, yo sin quejas. Perfecto. Muchas gracias a vos. Saludos a la familia. Gracias. Igualmente. Saludos a Máximo, a toda tu familia. Felicito a tu familia y felicito a la familia de Tobías también. No sé si me están viendo, eh. No sé, ya veo, llego a casa, me matan. Seguro mi mamá sí me estará viendo. No, yo no sé la mía. Se está despierta, pero ya no sé. Mandale un saludito vos a tu familia. A ver, mandale un saludito. Hola, familia. Prepara beber la comida, me estoy muriendo de hambre. Máximo, tu saludos a tu familia. Saludos, mamá. Espero que me estés viendo y, bueno, y nada, te quiero. Bien. Pamela, ya metí como vedora el momento acá con los chicos. La verdad que nos sentimos cómodos con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio y por darnos esta oportunidad de seguir dando a conocer. Vamos, este va a ser un espacio para que se demos a conocer la actividad de ustedes. Así que a partir de ahora, cuéntenme el apoyo nuestro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Máximo. Muchas gracias, todavía. Bien, vamos a ir a un corte, señor director. Luego seguimos acá en la columna. No.